Hola señores, un forúnculo, le ha salido un forúnculo a una persona aquí que no quiere que sepan quién es, pero nos invitó a grabar el video, así que vamos a estriparlo, porque la receta para eliminar estos forúnculos señores es estripándolos desde la raíz. Después que usted se termina de estripar esos forúnculos, usted se tiene que echar alcohol y después al final se echa alcohol para eliminar todo eso, y si es posible pases hasta limón. Y si es posible pases hasta limón, oye, eso es lo que mejora, esa gente que comentan, y que esto no sirve, que no sé qué, esa gente son de cristal, son de cristal porque van a gastar plata, gastar plata y ya, esta es la receta mágica, que me han sanado a mí todos los forúnculos. miren, ve, esto es como sanar de un forúnculo fácil y rápido y sin dolor, sin dolor, aquí la persona no está sintiendo ningún dolor, yo soy el único que, no, ese no es la persona, oye, me está dejando mal, me está dejando mal, te dije que no estaba chillando, no pues, ese fui yo cuando dice así, pero dale otro más para ver, dale otro para ver, pero dice que está cogiendo un respiro, dice la persona que va a coger un respiro, vamos a ver, pero miren, miren ese forún culito, y tenía bastante cosas, ustedes mismos lo han visto, ah, salto, ah, bueno, Todavía hay ahí Ustedes tienen que sacarlo Todo Todo tienen que sacarlo Y tirarse alcohol Bastante alcohol al final Se tiran alcohol ahí Y después del día siguiente se echan limón Para que mate la bacteria Yo me jondeaba limón Hacía los machotes Me jondeaba